Y Podemos-Aragón descarta crear listas conjuntas con Izquierda Unida y concurrirá sólo en confluencia con ECUO en las próximas elecciones autonómicas. Su secretario general, Nacho Escartín, ha anunciado que da por rotas las negociaciones. Además, la formación morada ha decidido que no se presentará a las primarias de Zaragoza en común. Podemos-Aragón ha decidido que se presentará a las próximas elecciones autonómicas en una confluencia en la que estará ECUO, pero no Izquierda Unida. La formación considera que sus propuestas a la formación que lidera Álvaro Sanz en Aragón para ir en coalición a los comicios al Parlamento aragonés han sido muy generosas, más incluso que las que sustentan la confluencia de unidas Podemos a las elecciones generales. Nosotros vamos a liderar el futuro gobierno de Aragón y estamos trabajando para ser la fuerza dirigente aragonesa, pero vamos a trabajar todos los escenarios y con Izquierda Unida los hemos trabajado. Pues hasta en el peor de los escenarios Izquierda Unida ganaba en referencialidad y en representación. Os puedo decir que el acuerdo alcanzado o anunciado esta semana por los secretarios de organización de Izquierda Unida y de Podemos a nivel estatal no son mejores que la propuesta que estábamos haciendo Izquierda Unida en Aragón. No hay posibilidad de acuerdo en ganar Teruel y cambiar Huesca y a su vez la formación morada no se presenta a las primarias de Zaragoza en común después de que todas las propuestas de Podemos fueran rechazadas en el plenario de los comunes. Si hay personas independientes como están pidiendo Zaragoza en común que son capaces de articular un mecanismo para que Podemos y Zaragoza en común nos pongamos de acuerdo, esa vía está abierta. Pero también os digo que si Izquierda Unida no ha movido posiciones en el último mes, desde la última propuesta que ha trasladado Podemos, yo veo poco probable que vaya a cambiar este escenario. Podemos y ECO nos vamos a presentar a las autonómicas y a las municipales. Santisteve es uno de los independientes que estarían a favor de alcanzar un acuerdo que tiene como plazo electoral el 15 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ...